Bueno, yo creo que ha sido una... Yo creo que primeramente ha sido una plataforma importante para el cine latinoamericano Desde sus principios, trazó una estrategia de promoción De tener una nueva mirada latinoamericana sobre cine Se fueron incorporando las muestras internacionales Pero fue creando también un núcleo cultural importante Que ha tenido un impacto trascendental dentro del pueblo cubano Y como te decía, una plataforma para los realizadores Para poder confrontar ideas, temáticas, establecer estrategias comunes Y creo que se merece, merece desde el punto de vista cultural El festival de cine latinoamericano Un lugar prominente que debe mantenerse Y que debe ser bien apoyado por el gobierno y por el Estado cubano Como ha sido desde todo momento Pero creo que estamos en un momento de urgencias ideológicas Que necesita el cine estar a la vanguardia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!